¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Dermarino comentando un nuevo vídeo y... ¡Ay! Estamos aquí en el survival 1.7.5 en mi caso, en el episodio número 55 en mi caso si no me equivocado. Así que bien. ¡Eh! Vamos a ver. Vale, a ver, lo último nos quedamos aquí, ¿vale? Por cierto, vamos a darle un ratito a esto. ¿Vale? Nos quedamos aquí la última vez. ¿Vale? Y bueno, pues os pedí consejo y tal que me dijierais. Al final, bueno, pues la verdad es que poca gente me comentó cositas en plan. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, tengo bastantes huesetes. Vamos a apagarla. No, estaba apagada. Entonces vamos a apagarlo todo. Vale. Tiene que estar así apagado. Pero bueno, he hecho bastantes cambios, ¿vale? Esto al final pues lo he puesto así, ¿vale? De que caigan por arriba como antes. O sea, no he tocado nada. Y que pues simplemente pues les mate esto, ¿vale? Y ya está. O sea, he puesto agua para que no se hagan pupa. Y ya está. Y aquí, pues bueno, pues lo he pasado por aquí. Es lo que hay. Arriba, ahí detrás, ¿vale? Voy a enseñarlo para que lo veáis. Ahí que estoy voy a montarles. Porque no me interesará hacer nada más. Voy a pasar por aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Y bueno, a ver. No le he dado verdad, claro. Tiene que pasar un rato. Ahora. Ahora sí que le puedo dar. Y ahí está, ¿no? Sí, perfecto. Vale, a ver. Lo que he hecho es esto lo he subido ahí arriba. Y que pase por ahí la corriente. Así que ahora mismo pues está bastante bien. Esto lo he hecho un nivel para arriba, ¿vale? Lo estáis viendo. Y que lo lleve para allá. Y esta igual. Madre mía. Creía que había... Tenía un creeper por aquí. No me preguntéis por qué. Pero bueno. Y lo que he hecho, pues bueno. Pulso el botón 5. Me lleva a esto. El de siempre. O sea, con 25, ¿vale? Ya lo usé en el anterior. Lo usé en la otra trampa. Y pues los aplasta. ¿Qué es lo malo? Pues que tienen que entrar desde ahí. Y he hecho 40.000 cosas. Y al final pues es lo que mejor ha salido. Es así. Voy a cerrar la ventana porque me está tocando los huevos. Vale, esto es lo mejor que he podido hacer. Aquí ya me he harta. He dicho, mira, piedra normal y a tomar por culo. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a irnos... Fuera. ¿Vale? Vamos a dejar aquí esto. Que nos viene bien, ¿vale? Más que nada para un futuro. Esto también, por si acaso. Esto también. Cosas así en plan que nos sirvan por aquí. Yo las voy a dejar porque es que... Llevármelas no me hace falta. Vale, yo creo que así... Es suficiente. Vale, vámonos a casita. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues a ver. Primero, he de comentar un par de cositas, ¿vale? Para que las tengáis claras. Bastante claras durante el resto... Pues a ver. Si esto lo subo tal... Pues para que queden claras durante el resto de estas dos semanas. ¿Vale? Las dos siguientes. Las dos semanas siguientes. Van a pasar varias cosas. ¿Vale? Me refiero en cuanto a mi canal. No, no hay ningún cambio brusco ni nada. Simplemente es... Me quedan dos. En cuanto veis este vídeo, ¿vale? Me queda la semana que viene y la otra de clases. ¿Vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta. Me quedan solo dos semanas de clases y acabo todo. Cuando me refiero a dos semanas de clases, me refiero a dos semanas de exámenes a muerte y de trabajos aún más a muerte. ¿Vale? Eso es lo que quiero que tengáis claro, ¿vale? De que... Acabo de soltar Nacionaria, ¿verdad? Sí. Eso es lo que quiero que tengáis claro, ¿vale? Quiero que tengáis claro de que me quedan dos semanas finales. El último empujón para acabar todo y ser libre. Entre comillas, ser libre. Ya os lo explicaré más adelante cuando llegue el momento. Así que... Bueno, pues si veis que... Bueno, esta semana he conseguido hacer el survival porque he tenido un examen y más o menos los trabajos aún no tengo que hacerlos. Pero las dos siguientes... Me da rabia, no me gusta hacer estas cosas. Pero seguramente no tendréis survival durante dos semanas. Y si hay algún procaso o cualquier cosa en plan de... Que sea, joder, que tenga un tiempo y tal, pues podré grabar. Pero si no, no lo creo. ¿Vale? Así que bueno. Probablemente la semana, el último día que acabe el examen, que es el viernes, ¿vale? Que es el 6 de... A ver, tengo aquí la fecha. La semana que viene no tendréis. Seguro, segurísimo, vamos. Y la otra, pues probablemente el viernes, pues seguramente haga directo. Y ya está, porque ya que... Digamos que el 6, que es el viernes, es el último día que tengo de clases. Así que voy a dejar mierda, ¿vale? Y vámonos a un sitio especial. Vamos a dejar a Jacinta en su sitio. Esta era Jacinta, no. No, esto era... Fortuna. Vale, vamos a dejarle aquí a Jacinta. Uy, va. Y vamos a dejar también a Toquete. Vale. Pues eso. Seguramente el viernes 6 haga el directo directamente del survival, porque no me dará tiempo grabarlo. Pero haremos un directillo y haremos cosillas. Así que... A ver, hasta avisos estáis, ¿vale? El siguiente viernes no tendréis survival. Casi, vamos. Segurísimo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos huesitos. Tenemos esto para dejar, ¿vale? Tenemos huesitos que nos vamos a dejar aquí. Tenemos muchos huesos, ¿eh? Esto ha estado bastante bien. El resto no me interesa llevarla ahora. Las flechas me vienen muy bien, por si acaso, por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto aquí. Esto aquí. Me voy a llevar uno de estos. No. Me voy a llevar uno de estos. Ahora veréis por qué, dónde vamos a ir. Tan, 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 tan. Vamos a llevarlos un stack de flechas. Esto no lo vamos a llevar. Esto no lo llevamos. Madera, madera. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto, bueno, no lo vamos a llevar, por si acaso. Esto no lo llevamos sí o sí. Vamos, sí o sí. Absolutamente sí o sí. Esto, esto, esto. Voy a dejarlo, voy a dejarlo ahí fuera. Tenemos pico, tenemos espada, tenemos el pico. Vamos a ver nuestro cadete. Pero nos sirve, nos sirve. Y, vale. Quiero buscar. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Pues, a ver, os lo digo ya. En verdad, qué coño. Vamos a ir a buscar. A buscar, ¿sabes? Vamos a ir al Nether, ¿vale? Vamos a ir a echarle un vistazo. Porque, bueno. Bueno, pues, ha pasado ya 55 capítulos. Puede que me esté equivocando y puede que no sean 55. Puede que sean menos. Puede que sean 54 o 56. No estoy seguro, pero bueno. Y, coño, no mato al Wither. No mato al Wither. No, loco. No mato al Wither. Así que, pues, me propongo hacer un recorridito para... Vale, no me sirve. Primero, voy a buscar en la web, ¿vale? ¿Cuál es el nivel para conseguir looting? ¿Vale? Intentamos... Voy a intentar conseguir looting... Looting 3. O sea, looting 3... No, perdón. Sí. Looting 2 o looting 3. Mira, si consigo looting 3, pues, oye, mejor. Por favor, pero looting 2. 2. ¡Ja, ja! Looting 2. ¡Ole, mis cojones! Vamos a meter a toquete dentro. ¿Vale? Y no lo usaremos, pues, hasta que lo necesitemos. Aquí tenemos bastante carbón. Tenemos esto. Tenemos algo de descrafteo, por si acaso. Lo vamos a llevar. Voy a verlo en la página web, ¿vale? Y... Y ahora volvemos. Vale. Ya está todo claro. Vale. A ver. Pues, vamos a hacer una cosa. Ya que no me convence, ¿vale? No me convence más o menos como a la cosa. Ya que vamos a usar la de looting solo para matar withers, ¿vale? Vamos a hacer una cosica. Que, por cierto, esto es una pasada, en serio. A mí me encanta ver esto. Cada vez que lo veo es que me pongo ahí. Ay. Es que esto es una pasada. Y me da miedo que se llene esto de hierro porque no he tocado mucho y... Uy. Nerviosito. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto así. Y ya está. Vale. Esto es así. Y esto así. Haces pa. Y te quedas tan tranquilo. Y esto lo dejas en su sitio. Vale. Vale. Me voy a la trampa de... Primero voy a encantarlo tal cual. Y a ver qué sale. Vale. Hay que meter... No. Nada. No lo vamos a llevar ahí. Vale. Vamos a irnos a la trampa de Endermans. Que es la que mejor nos va. Y vamos a intentar conseguir looting 3. O 2 looting 2. Vale. O me da igual. En estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 espadas. Tenemos por aquí alguna más en plan de sobra. No. Vamos a pillar esto que no viene bien. Vale. Así que me voy a la trampa de Endermans. Y cada vez que suba el nivel... Pues... 27. Que es lo que me pone por aquí. Iron. Sword. Y looting 3. Vale. Mientras me voy de camino. Voy a dar esto. Mientras se busca. Y la probabilidad de conseguir looting es el nivel... Pues... 30. Looting 3. Si pongo looting 2... Opa. A ver. Mientras se pasa. Y looting 2. La máxima probabilidad es el nivel 24. Vale. Vale. Vale la pena conseguir nivel 30. Porque se consigue rápido. Y hacer... Pues... Probar suerte. A ver si nos toca looting 3. Y así estamos seguros. Así nos toca... No nos toca looting 2. Porque es menos probabilidad. Así que va. Vámonos para allá. ¿Estoy yendo en el camino correcto? ¿Era porque hay Lent? Ahora no me acuerdo. Vamos a ver dónde he llevado esto. Porque no me acuerdo. Creo que esto era Lent. Pero no te lo puedo asegurar. No lo aseguró. No lo aseguro. Ah, pues sí. Vale. Vámonos para allá. Voy a ir subiendo el nivel. Y en cuanto llegue al 30. Pues grabaré para que veamos que nos toca. Con que tengamos looting 3. Yo en serio. Esto lo sigo. O sea, sigo en mente, ¿vale? De arreglarlo. Pero es que me da mucha pereza. Esto... ¿Aquí me puedes explicar qué coño está pasando con los Endermans? ¿Por qué se están teletransportando? Esto es la primera vez que me pasa. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Lo estáis viendo? O sea, ¿pero qué coño es esto? ¿Por qué? Nunca me ha pasado esto, tío. Siempre se ponen ahí y se quedan ahí. ¡Míralos! Se están teletransportando desde aquí. ¿Por qué? No entiendo nada. En serio. No, en serio. Esto no me gusta. ¿Por qué coño pasa esto? Si puse cristal para que no aparecieran ahí los esto... ¿Por qué coño se teletransportan? Nunca lo han hecho. En serio, lo digo, eh. No lo entiendo. ¿Por qué? Que alguien me lo diga, por favor. O sea... Sé, ¿vale? Sé que pueden pasarse y tal. Pero es que... O sea, sé que se pueden teletransportar y todo eso. Pero es que, a ver. Es que no me ha pasado nunca. Cuando digo nunca... Es que no me ha pasado desde que me hice la trampa esta. O sea, es que ahora no me hace ni puta gracia taparlo. A todos, ¿sabes? Con lo bien que me ha quedado esto. Míralos. ¡Hijos de puta! Que no quiero que os paséis aquí. Míralos. Gilipollas. En serio. ¿Tengo que hacer obligatoriamente el techo ese? Decídmelo, por favor. ¿Vale? Decídmelo por los comentarios que esto sí que me interesa, la verdad. Porque es que no me hace ni puta gracia, tío. Con lo bonito que me ha quedado aquí el esto gay. Vale. A ver. Voy a llegar a nivel 30 y que estoy grabando y vemos la primera espada. ¡Vamos! Nivel 28. Nivel 29. ¡Míralo! Pero, pero ¿quién coño te manda tú pasarte ahí? ¡Cabrón! No me gustan estas cosas, eh. No me gustan estas cosas de todo lo bonito que me ha quedado y que me lo hagan ahora sí. Pero bueno. Decídmelo, en serio. Por cierto, aquí. Porque no puedo correr. Vale. Aquí al final, bueno, me he puesto unos cuantos cofres y seguiré añadiendo pues cuando me hagan más falta. Por ahora, como no hacen tantas faltas, pues... Oye. Por cierto, vamos a pillar unas cuantas. Vale. Ahí está viniendo. No. No, tío. No, tío. 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 ¿Qué coño es esto? Ahí te caes, gilipollas. ¿Qué coño es esto? Esto no, tío. Sí no. Sí no, tío. No me hace ni puta gracia esto. ¿Por qué ahora de repente los Endermans se teletransportan así si antes no lo hacían? Probablemente me diréis. ¡Lo han hecho desde siempre! ¡Dark! ¡Ajá! ¡Fail, man! ¡No, tío! ¡Joder! Antes no lo hacían. Por lo menos en mi survival. Venga, va a nivel 30. Tras este ragueo máximo. Primera espada. Knockback 2. A tomar por culo. Mira, los teletransportan, tío. Me están tocando los cojones. ¿En serio esto es Endermans, eh? ¡Joder! Hostia, a nivel 32. No me da ni cuenta. A ver. Otra. Un breaking. Tu puta madre. ¡Muere! Tú también. ¡Coño! Venga, 31. Más. Looting 3. Un breaking 3. Baneado de los autópodos. Y knockback 2. El knockback no me hace ni puta gracia. Pero es looting 3. Voy a quedarme total. Voy a encantar todas las demás. Y a ver qué me toca, ¿vale? Bueno, me piro de aquí, tío. Mira. Que os den de una forma, vamos, bestial. O sea, es que no quiero. Me han tocado muchas cosas muy interesantes. Y por lo que veo una espada de hierro, suelo tocar looting bastante fácil. Qué pena que la de diamante no toque lo mismo. Ahora os la enseño, ¿vale? En cuanto salga de aquí. A ver. Vale. A ver. Os enseño aquí las cositas. Mirad. Me ha tocado. Smite 4. Looting 2. Que está bien. No está mal. Knockback 2. Looting 2. Digo, las junto. Pero es que me da knockback. Y no me hace ninguna gracia. No quiero que haya knockback. Luego, un breaking 3. Y esta. Y esta. Es para flipar, ¿eh? Looting 2. Sharpness 3. Fire aspecto 1. Un breaking 3. Knockback 2. Un breaking 3. Vaneros 2. 5. Looting 3. Knockback 3. 2. Knockback 2 y sharpness 3. Es que en todas las que puedo hacer de looting 3, no puedo. Vale. Así que. A ver. Pues vamos a dejar aquí todas estas. Y vamos a llevarlas solo la de looting 3. ¿Vale? Todo esto no lo vamos a dejar. Vamos a llevarnos esto así. Por si acaso comida y tal. Vale. Vamos a dejar esto aquí. Y yo creo que así vamos. 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 Que chutamos. Vamos bastante bien. Vale. Entre entorchas y tal. El libro. Pues se me ha olvidado. Pues lo dejo. No. Lo dejo aquí. Lo dejo aquí. Así que vale. Voy a ver cuánto tiempo llevamos grabando. ¿Vale? Para tener una estimación un poquito. Y... Y vamos a buscar withers. Vale. Vale. Unos 15 minutitos. No está. Uy, va. Se me ha olvidado. Tengo que hacerme pociones de resistencia al fuego. Voy a hacérmelas, ¿vale? Y ahora vengo. Ah, va. 3 pociones de resistencia al fuego a nivel 2. No, nivel 2, perdón. Ah, 8 minutos. Si esto carga. En serio, odio el nether a muerte. O sea, es que prefiero cualquier cosa hacer menos ir al nether. Pero es que tengo que hacerlo. Cargas o te hago F3 más A. Vale. Esto... ¿Para dónde coño estaba el este, tío? Si no me equivoco está para allá, ¿no? El fuerte. Buah. No tengo ni idea. A ver, voy a salir primero. Voy a tomármela porque como no va a dar tiempo al vídeo... Oye. Esto así, esto así... Y esto aquí. Ahora sí que no me puede tocar nadie. Un ender perla ahí. A ver, ¿nos la jugamos? Yo creo que era para allá. Como de un cerdo, estoy muerto, literalmente, ¿eh? Qué asco, tío. Es que... ¿Cómo me puedo ir tan mal en el nether? Yo flipo, tío. Y tengo... O sea, y me he cambiado. En serio, me he cambiado. Lo tengo esto a mínimo. Tengo esto on. Es que yo no lo entiendo, en serio. No lo entiendo. No lo entiendo. Es que me da unos lagazos que es para flipar, ¿eh? Bueno. Eh, hostia. ¿Dónde coño tenía yo el este, tío? El fuerte. Porque ahora no me acuerdo. No me acuerdo, tío. Si lo tenía cerca, que me acuerdo yo. Vamos, si lo tenía cerca. Lo tenía bastante cerca. A ver. A ver si era para allá o no. ¿Es eso? Es eso, ¿no? Sí que es eso. ¿Es eso? Un mini zombie. Vale, sí que es eso. Y vamos para allá. Tenemos unos más o menos 15, 20 minutitos, ¿vale? Para... Joder, con los lagazos, tío. 10 FPS. Es que es para pegarle en la boca a Minecraft. En serio. Va, me la juego. ¡Oh! ¡Uy! La putita justo. Hostia. Ah, vale. Justo, justo, justo. Me voy a aportar las coordenadas. Vale. Voy a hacer así. Pap, pap. Y ya está. A ver. Wither. Wither. Lo veo muy oscuro, en serio, Leste. Por mucha luz que ponga, yo lo veo súper oscuro esto. Sé que puedo aumentar el tar, el rango del... De la mierda esta, ¿vale? De los... Vale, por aquí. De los ratios o del ratio de spawneo. O la capacidad de spawnear de los withers. Aumentando esto de las... De la mierda esta del fuerte y tal. Pero es que... No es que se me dé muy bien. La verdad, esas cosas. Y en cuanto encuentre a uno, lo que haré será intentar alejarme y volver a ponerme todo el rato. Puede que no lo vea. Y puede que vosotros sí. Porque en plan, de a lo lejos ahí, puede que yo no lo haya visto. Y vosotros sí, ¿sabes? Pero es que tengo el brillo muy bajo. Y no entiendo... Uy, claro que sí, lo cambió el idioma. Y aquí lo tengo alto. Pero es que no veo nada, os lo juro, ¿eh? No veo absolutamente nada. Y eso no me mola, tío. Por mucho de que lo intente, os lo digo en serio, ¿eh? Me cuesta muchísimo ver esto. Ahora ya es eso. Vamos a subir, a ver si hay algo. Es que tampoco hay muchos spawns aquí de... Bueno, bien. Tampoco hay muchos que digas, joder, cuántos withers. Ni uno, ¿eh? Ni uno. Y eso no me hace ni puta gracia. Porque si no spawnean ni uno, es que ¿por qué sirve de que haga el área esa? Lo que tengo que hacer es buscar otro fuerte. Pero es que tampoco me hace mucha gracia ponerme a buscar el nether porque me da muchísimos lagazos. ¿Esto qué es? Vale, no es nada. Ah, lagazos, claro que sí. Ya veréis, espero encontrar al menos uno, ¿eh? Si encuentro uno, esto lo enseñaré en el vídeo. Y si no, seguramente ni lo enseñe. Esto es horrible, esto es horrible. Pegadme un tiro, pegadme un tiro. Yo qué sé, tío. Para allá mismo. Tío, me estoy escuchando un gas y me está poniendo nerviosísimo. Ah, tío, voy a cortar y si ven que encuentro algún wither, pues volveré a grabar. Es que si no, esto es horrible. Me encanta. ¿Sabéis por qué me encanta? Uno, porque me han atacado dos gas a la fuerza. Y dos, porque he salido en el mismo sitio del que he entrado antes. Y es que es ya para pegarme, tío. Me parece que voy a tener que buscar otro fuerte, porque este no me ayuda en nada, de nada, de nada. Es que no sé, tío. No lo sé, en serio. No sé cómo conseguir withers, en serio, en este mapa. Claro, sí, un magma de estos. No tengo, pero ni idea. O sea, así de claro lo digo. Ni idea. Por ahí se salía. Me voy por aquí y salgo. O sea, me salgo, me voy a esto. Y... Vosotros que tenéis ya mi mapa, ¿vale? Por si alguien no lo sabe, en el episodio 50 he puesto el mapa a descargar. Voy a preguntaros, ¿vale? Y en plan de que le echéis un vistacillo. Y mirad y decidme. A ver si encontráis vosotros withers en esto, ¿vale? Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? No quiero que sea tampoco muy largo, porque tampoco tengo mucho tiempo que grabar. Pero, por ahí no. Decidme si encontráis en este fuerte, ¿vale? Wither Skeleton. Si lo encontráis, voy a intentar hacer una ampliación y todo. ¿Vale? Pero si no, pues no. La verdad es que no. Así que bueno, no he grabado todo lo que es ella, porque es que lo único que he hecho es andar. Y he estado seguramente una media ahora andando por el fuerte y no he encontrado nada. Así que bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy, señores. Siento mucho que sea tan corto. Siento mucho que no haya hecho gran cosa. Pero bueno, hemos conseguido el looting 3. Que eso nos viene muy bien para, al menos, pues, tenerlo para matar withers. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Lo siento mucho por todo. Y bueno, like favoritos. Comentad como siempre. Decídmelo, please. Ahora sí que es importante. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Muchas gracias por ver el vídeo. Recuerda, si te ha gustado, pues, dale un like que está ahí abajo, que no te cuesta nada. Y bueno, pues también aquí en la pantalla tenéis a mi derecha. El vídeo anterior, haced click y os llevará automáticamente. Y si este vídeo tiene una lista de reproducción, lo tenéis aquí a mi izquierda. Espero que os haya gustado el vídeo, otra vez lo he dicho. Y nos vemos. Chao.